Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber venido a esta presentación. Hoy tenemos aquí con nosotros a Juan Carlos Pérez, que es además de otras muchas cosas, pues es escritor. Él ha escrito recientemente este libro y ha publicado Helvegen, del cual vamos a hablar hoy, pero anteriormente tiene otro libro escrito, una novela por lo menos, una cosa que no es novela, un otro libro que no es novela, pero tiene este, que es Helvegen, es una novela breve, pero la anterior es de La cojura de Hildo Pérez, ¿no? La cojura, atentado a la cojura de Hildo, siempre solo con la segunda parte, es una novela ahí potente. Él nos va a hablar de esta novela hoy, de las claves de su escritura, de por qué se le ocurrió, pero con él está Álvaro González, que a quien todos conocéis seguramente porque es concejal de este ayuntamiento y amigo de Juan Carlos y por eso le acompaña hoy aquí y seguramente él también nos hablará un poquito de su novela. Pero yo lo que quería también es animaros a que cuando ellos terminen o cuando ellos les parezca bien, pues que nos animemos un poquito todos, ya que estamos así, normalmente las presentaciones de libros que hacemos siempre son poquita gente, pero eso tiene una gran ventaja y es que da mucho pie a que charlemos sobre la novela y a que hagamos al final más que una presentación así en plan cátedra, pues que hagamos una presentación en plan coloque, que suele ser más rico y más interesante. También quería animaros, que como el autor seguramente no lo dirá, pues lo digo yo, también quería animaros a que compréis el libro, que para eso os hacen también las presentaciones, ¿no? Sí, también iba a ser. Sí, eso es, si yo no lo puedo decir. Bueno, porque además de que es baratito, pues bueno, siempre es interesante ver un poquito qué están haciendo los autores de noveles, ¿no? Aparte que esta novela, por la temática, es una distopía, bueno, él nos va a contar un poco de qué va, pues es como una historia curiosa, ¿no? Seguro que os suscita interés. Yo en tres, mientras tanto, durante la presentación haré alguna foto y tomaré algún pequeño vídeo y tal, porque luego colgaremos en las redes sociales de las bibliotecas, de hecho siempre solemos colgar alguna foto o alguna imagen, os animo a que nos sigáis en las redes sociales y os animo a que compartáis también, ¿vale? Gracias por estar aquí. Y la verdad es que, aunque no, aunque como dice ya no somos muchos, a mí me sigue imponiendo, ¿eh? Bueno, ¿qué puede decir Juan Carlos? Pues cuatro ensayos, dos novelas ya, una infinidad de artículos sobre las más variadas cuestiones, sobre todo política, es evidente, que es lo que más le interesa. Y ahora esta novela. Y esta segunda novela de Juan Carlos, que salta de la ficción, que salta de la ficción en escenarios reconocibles como era La Conjura, Atentado a la Conjura de Ibeldo, a la ficción en escenarios sorprendentes, provocados por un tema tan de actualidad ahora mismo como son las crisis y el cambio climático. Y el tipo de sociedades aisladas. Y yo creo que también es un tanto seudotártica que provocan los cambios en las circunstancias ambientales. También se provocan ámbitos de hipocresía, necesidades de afecto que estas sociedades cerradas generan y provocan. La alimentación de las virtudes y los defectos de las personas exaltándolos, ¿no? Por tanto, Gelbegen, que me cuesta pronunciarlo todavía, que por cierto, me hizo, me causó mucha curiosidad la palabra distopía. Porque, bueno, la he mirado en el diccionario, ¿eh? La he mirado en el diccionario porque distopía es una antiutopía, por así decirlo, ¿no? Una antiutopía es decir, una utopía no deseable, ¿no? Bueno, es una novela que a mí por lo menos me enganchó desde el principio. Se acelera a un ritmo vertiginoso y a mí por lo menos me obligó a terminarla de la sentada. Es decir, yo estaba sentado, me acuerdo, en el medio borrador, fui a llevar una ropa a la tintorería, tenía debajo el borrador, me senté a tomar un café y me tomé tres. Estuve casi dos horas y cuarto sentado en la cacetería porque llega un momento en que te enganchas, se precipitan tanto los acontecimientos que se convierte, el otro día me decía, es como un acantilado de los fiertos noruegos. De repente te encuentras ahí de frente que todo va pasando, todo va pasando y no puedes soltar el papel y a mí eso me enganchó, ¿no? Y además que tiene un final sorprendente y además paradójicamente reconocible. Por terminar, no me queda más por lo que felicitar a Juan Carlos por la novela que a llevarle a que siga escribiendo y a que siga escribiendo sobre cuestiones tan de actualidad y además tan variadas, tan bien documentadas y sobre todo que yo que vengo del mundo del deporte que mi mayor relación con el mundo de literatura es ciencia ficción, es decir, Isaac Asimov, Karsan, pues esto sí, sí me he sentido mucho más cerca que con La conjura de Igueldo, que aunque también es política ficción y es interesante, esta me ha atraído mucho. Sin más, yo os animo a que compréis la novela, a que la leáis además y a que la regaléis porque es una lectura para un viaje en metro, pues de tres viajes en metro a Biló desde aquí, se puede leer con soltura. Y pesa poquito, ¿eh? Y pesa poquito, por eso digo que se puede leer con mucha fluidez, es entretenida, se lleva cómodo en el bolsillo, entonces os animo a que la compréis y que la compréis para regalar. Yo voy a regalarla ya. Y sin más, os dejo con Juan Carlos, os voy a contar ahora cuál es su fase de su proceso creativo, que a mí por lo menos los procesos creativos de los escritores, yo siempre he dicho, yo envidio a tres tipos de profesionales, los de la medicina, porque yo sería incapaz, los de la educación, cualquier ámbito, tanto es entrenadores deportivos, como profesores, como monitores, también les envidio, y envidio a los escritores, porque tener la capacidad de escribir todo lo que tienes en la cabeza, ordenarlo y que los demás lo entiendan, eso, bueno, eso no tiene precio, vamos, bueno, para mí por lo menos no tiene precio, porque yo soy incapaz de hacerlo. Entonces, pues, Juan Carlos, es lo que es lo que es. Se suele decir que un escritor siempre escribe y aparece en una película como Tiramama del tren, que es una comedia, en el que el protagonista es un escritor que ayuda a otros escritores a producir sus propias historias. pero yo lo complementaría con que un escritor siempre lee porque sin lecturas ni referencias de otros es difícil poder adquirir tu propio tono o por lo menos intentarlo A mí siempre me ha gustado leer y escribir escribir y leer en una sintiosis entre los dos elementos y he ido escribiendo, como ha recordado Álvaro hasta cuatro libros con ensayos de política internacional, economía, sociedad, historia lo que me va suscitando en cada momento y como Mieta en un momento me dijo que me pasara en algún momento a la novela pues surgió la posibilidad cuando en diciembre de 2017 tuve un sueño bastante curioso tuve un sueño en el que veía un puente y en ese puente había coches cruzados encima de él y había de un lado del puente hacia el otro una persona cruzando, corriendo me desperté y en algunos momentos nunca te acuerdas de lo que has soñado pero en este caso me acordé, tenía una libreta y lo pude apuntar y apunté lo que era, lo que iba a ser la primera frase del libro y la idea básica y me empecé a hacer preguntas, me pregunté quién es ese, por qué está ahí, por qué corre, qué pasa con esos coches, por qué están de esa manera y fui tejiendo una historia que fue esta, Atentado a la Conjura de Egelton en la que hablo de un extraño, un atentado, una circunstancia que aún hoy sigue siendo futuro porque formalmente el libro empieza en septiembre de 2019, que ya llegaremos, espero porque al fin y al cabo todos somos como viajeros de esta nave en el tiempo de 24 horas de duración hacia el futuro esta novela la publiqué a través de lulu.com en el 13 de febrero de 2018 y de mientras surgió el primer premio Ramiro Pirilla que era una convocatoria de una novela corta en la que me iba a presentar iba a presentar una historia, se me sugirió, bueno, porque estaba en ese momento escribiendo este libro, Atentado a la Conjura de Egelton, que por qué no presentaba esta historia pero cuando se me sugirió ya llevaba 175 páginas y el requisito básico era entre 75 y 110 y yo la estaba escribiendo en Times New Roman 12 cuando eran Arial y creo que eran 16 con lo cual era absolutamente imposible casualidad o no, tuve otro sueño un sueño doble de alguien en un tren elevado yendo de un sitio a otro y esa otra parte era alguien un poco como es la portada mirando el infinito en una situación pues de soledad de dificultad y decidí buscarle una razón y entrelazar lo que era el contenido de la imagen que había visto en el sueño con una posible razón de todo aquello de cómo podía ser aquel mundo aquella historia y en base a mis propias experiencias eso no porque en este mismo en atentado a la conjura de diablo al final incluyo una modo de bibliografía las lecturas que tuve a lo largo de 2015 2016 y 2017 no es muy difícil hay gente que se para gloria de decir que ha leído más de mil libros a lo largo de su historia de su vida si lees un libro a la semana que son como 52 en cuatro años ya has leído 200 con lo cual leer más de mil es relativamente fácil he leído cosas que pues hay gente que dice que son referencias infantiles a mí me gusta la saga de Corredón de Laberinto me gusta mucho y me engancha dice que es para niños la saga divergente tiene cosas muy interesantes o la saga de Harry Potter que al fin y al cabo por más que haya magia es la historia de un niño al que le hace bullying y cómo el supera ese bullying hay un montón de historias como por ejemplo la trilogía del elfo oscuro que es muy interesante y apasionante y un poco como le pasó a Álvaro a mí me pasó con esa trilogía que empecé a leerla y no pude dejarla un poco todo esto viene reflejado en mi forma de escribir quieras o no no son ni plagios ni homenajes sino que cuando lo lees probablemente te recuerde si se ha tenido la oportunidad de leer esas cosas probablemente recuerden a ciertos paralelismos he tratado de construir como se puede ver esto esto es la los lo de atentado de la juanjura de Higueldo son 1 2 3 4 5 6 6 6 hojas 6 6 7 9 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 19 20 20 20 21 22 24 25 25 23 23 Me alegro que la respuesta sea tan sencilla, porque yo no he dado tantas vueltas. ¿Por qué no se nos ocurre ir hasta Noruega o hasta Suecia a ambientar la novela? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es la moción en la literación? ¿Puedes decir lo que te ve la gana? Claro, pero al final te presta dos preguntas sobre el autor y dices, pues, ¿cuál? Si él está aquí, el anterior libro de Andorosti, ahora de repente a Noruega, ¿no? Y luego, sí tienen una pregunta bien sobre el proceso creativo. Yo, a veces, algún escritor o escritoras que he podido leer, cuál es el proceso creativo, siempre hablan de sentarse delante del pupitre a esperar a que la musa le inspire, ¿no? Pero a ti no te ocurre eso. O son sueños, vale, te pueden dar argumento, pero, hombre, luego hay que sentarse escribir, no sé, 110 páginas. 110 páginas. Y 306 en el atentado. Sí, pero este, según me has explicado el tirón. Sí. Es decir, si te has escribido 110 páginas de un tirón... Y este, y este igual. Sí, con las notas que has puesto. Es decir, que hace falta más que una musa. Me explica. Sí, concretamente, este, formalmente, lo que es escribir, escribir. Sí, aquí atrás viene, hay unas páginas en blanco, pero, miren aquí. Este libro fue escrito entre el 9 de enero y el 11 de febrero del 2018. O sea, un mes. Sí, escaso. Bueno, un poco más un mes. Y este... Sí, usted ha visto la señora. Un relato original redactado en un hecho entre el 13 y el 31 de marzo del 2018. Otra cosa es que las cosas que están incorporadas aquí hayan llevado años de aprendizaje, de conocimiento, de lectura. Con lo cual, todo eso es como guardar la ruta estéreo y en el momento oportuno lo coges. Pero en tu fase de creación existen un montón de notas donde existen las fechas, los personajes, la descripción del personaje, cómo quieres que sea este. Y luego lo vas incorporando en el momento de la escritura. Es decir, la parte de creación ya se realiza y luego se traslada esa creación a lo que es ordenar la creación. O coges y dices, yo tengo todo aquí en la cabeza y ven ¡pum! como un chorro. Hace un esquema básico, que es lo que he hecho. Estas páginas. Con notas, elementos, a incorporar y directamente a escribir. Ponerme un par de horas todos los días, todos los días, todos los días a escribir y hasta que salen. Y si los correctores me van diciendo que la cosa va funcionando, pues yo sigo. ¿Los correctores? ¿Quieres decir que esa gente no te han dado? Sí, gente conciosa como Perloreña, Jorge Horta, Susana. Que les voy enviando a través de Facebook, en partes que van sumándose. De momento, en las dos novelas no me han puesto ningún problema. Únicamente, Jorge me dijo que el final quedaba un poco light en Hellbegen y me animó a incorporar un nuevo capítulo que lo incorporé al final. Y como la cosa era entre 75 y 110 páginas, la amplitud suficiente, con un páginas que no empiece en la página... ...para la novela, ¿eh? ¿Por qué han mirado...? ... ... ... ... ...